Muy buenas gente Bienvenidos a Nollas RP Esta noche vamos a limpiar por Kuta y toda la zona norte De mutantes, podridos Toda esa mierda que está sediando a las poblaciones Y a las comunidades del norte Los chatarreros nos han apoyado dejándonos este camión Y juntando un montón de munición que tenían ahí En ese viejo agujero Vamos hacia Arcadia A ver cuánta gente se une a la batida de apoyo Si conseguimos llegar, porque este camión es lento de cojones No es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a esperar un momento aquí un segundo. Gracias. 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 Voy a avisar a esta gente. ¡Suscríbete! Ya hemos avisado, están allí, esperando. De una noche bastante clara, no creo que haga falta que pongamos luces, si llamaremos menos la atención. ¡Suscríbete! Este maldito cruce, la telejugada, voy a reducir. Ya perdió un coche en ese lado, y casi otro en esta señal. ¡Suscríbete! 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 hay que pillar una traje el enviado y y y y y y y y No sé si se ha pinchado una rueda o algo. ¿Qué es eso? 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 Creo que algo ha atacado el camión. Está todo a la carga, todo bien. ¿Qué es eso? 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 No. No. Vamos, jefe. Ahí, ahí. Buenas ¿Cómo estás, Omar? No, viene detrás Con algún vehículo de esos, de los que montáis vosotros ¿Qué tal, Zack? Muy buenas, Darko ¿Cómo lo vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Omar? ¿Está bien? ¿Qué trae en el camión? Suministro ¿No nos vamos a descargar? Genial ¿O vamos a ir a llevar el camión hasta dónde? No, Darko Hay alguien aquí dentro Darko se encargará Vamos a recibir a toda la gente Deberíamos organizar un poco a la gente Y ir repartiendo los suministros que ha traído Zack Así que, si pueden Vayan allí dentro y vayan preparando una fila Sí, pero creo que deberíamos Creo que deberíamos esperar Viendo que hemos visto muchísimos grupos Sí Venían en esta dirección, caballeros Esperemos un poco, Darko Vamos a organizar primero los grupos Para la batida Claro, sin problema Vamos para adentro entonces, ¿no? Y vamos organizándolos Sí, vamos a... Novera Omar, venga, que vamos a organizar los grupos ¿Dónde estás? ¿Dónde? Vamos a ir para allá Vamos Corre, corre Bueno, bueno, ahí ¿Y aquí? ¿Aquí? Eh, llegaron los chungos Llegaron los chungos chunguísimos los de negro Mejor que tengan cuidado con esos Vale, los chungos ¿Y por qué los han invitado? Sí, pero no los come muertos Sino los otros Los que son como 20 Bueno, no sé cuánto es ¿Y por qué han invitado a esa gente? Son los que perdieron la máquina la otra vez ¿Y esas quiénes son? Nosotros no hemos invitado a nadie Hemos hecho una llamada Todo el que quiera apoyar en la batida Si han venido, será por algo Sí, yo creo que Yo creo que mucha gente va a tener problemas contra ellos He escuchado por ahí Por la idea que le tenía mucho record Por haber perdido la máquina Porque decían que uno de ellos se la había robado Hola, hola ¿Me escuchan ahí dentro? Me abre Vox, eres tú Ah, sí ¿Qué pasa, churra? ¿Qué pasa, qué pasa? Uy, un año esperándote Eh, ¿qué pasa? Vente ¿Cierto? Hola ¿Y qué pasa con esos señores de fuera? Hay seis tipos ¿Qué tal, Fox? Hola Hola, hola a todos Buenas, Fox Ven un segundo, Fox Ah, sac Bueno, voy Asentaros Vamos a esperar un poco Para empezar a organizarnos ¿Tienes algo de comida, Omar? Le he dado mi comida A un par de individuos Que me ha encontrado Viniendo hacia aquí Eh, bueno Yo tengo un par de ratas No, no, son esas seis personas No, tía, muy Toma No, de ratas Nunca viene más, ¿no? Bien, no, no sé Oh, men, cari Chicos He estado un poquito Exativo Al parecer Sigue viniendo Nuevas personas Sí, no hay problema Le dije a todo el mundo Que estuviese atento A las frecuencias Las tres primeras frecuencias De radio Si no le da tiempo A venir aquí No nos encontraremos Por allí cerca de Vorkuta Y se unirán a los grupos Lo importante aquí Es organizar Tres grupos Que tengan experiencia Y que esos tres grupos Que con líderes Que tengan experiencia En táctica Y organización militar Lleven al resto De ciudadanos Tiene a mí Dos matutinos, eh Calentando Vamos a tocar Vorkuta Por tres puntos Por la zona norte Por la zona sur Y por la zona este ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Si está de acuerdo En atacar Esa ciudad Esa antigua Ciudadela Vorkuta Vorkuta Sigue habiendo puntos De concentración De radiación Por la zona Sí Antón Va a traer máscaras Para quien lo necesite Pero Lo que vamos a atacar Hoy no es una ciudad Es un nido De podridos Y de mutantes Que están atacando Al resto de poblaciones De los alrededores Perfecto Pero aún así Es necesario Un tipo de protección Adecuada Para entrar al lazo Espero que el señor Antón traiga las máscaras Intentemos reducir La contaminación Sí Hay tres puntos De radiación En Vorkuta Actualmente Que todavía no hemos limpiado La maldita iglesia Que fue donde La última vez Tuvimos El problema De la oleada La zona norte Y la zona este Donde salvaron la máquina Exactamente Bueno Les hablo a todos A los A los Sí, perfecto Me han comunicado Algo de eso No se preocupe Señor Zack Importaremos todo Lo que sea necesario Vamos a pasar Tiene que tener en cuenta Que la zona no es Para ti Ni para nosotros Igualitos Vamos a pasar Por zona radioactiva Entonces Efectivamente Chico Esa es una zona Radioactiva Chica Perdón ¿Cómo hay una dama aquí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, ¿por qué no? No le diga No le diga Que Omar Ya incluso Entraremos Es una zona Radioactiva Al parecer La zona radioactiva Se mueve Un gran número De infectados Es preferible Llevar máscaras de gas Con filtro A ser posible Sí Tendrás menos riesgo De la radiación Tiene Nosotros no lo disponemos Ahora mismo De ese equipamiento No se preocupe Chico Yo voy Llevar a todos No vale Comunicadores Empezar Antón Señor Antón Del agujero Tendrá unas máscaras de gas Con sus filtros correspondientes Es para todos Nosotros Ponemos una máscara Perfecto Muchas gracias Aun así Al fin y al cabo Nos mantenemos al margen Para todo aquel Que no tenga máscara de gas Espera Que alguien te abra Ey Alguien le abre Antón Perfecto Bien pues Empecemos a organizar Los tres grupos Puedes dar un paso adelante Sí Vamos a empezar a organizar Un poco La operación Así es A ver señores Pues es importante Que Que dividamos bien La zona En varios sectores Para dividirnos Bastante bien el trabajo Y que toda la zona Se quede limpia Así que Vamos ahora Cuando termine Antón De venir Y vamos a contar Todos los que estamos aquí Y vamos a dividir En unos cuantos grupos Similares Y nos repartiremos Entonces Los distintos sectores De la ciudad ¿Entendido? Vale vale Perfecto En el camión En el camión Hemos traído municiones Para repartir entre todos Y hemos traído También máscara Y filtros Luego se hará el reparto Vamos a hacer primero Vamos a hacer primero Los grupos Y luego repartimos Los suministros Vale Vamos a contar entonces A ver cuántos hay Ten cuidado Que van muchos de negro Y nos confundimos Acá del SA Del SA Somos cuatro Vale A ver A ver Espérate que me organizo Un poco Hay alguien más Vale Allí está Ramiro Uno Dos No me voy mucho Tienes cuatro Cinco Si es mejor Darko Que los grupos Que ya están acostumbrados A ir juntos Si Si Es lo que iba a decir Somos unos veinte Entonces Los grupos Como los del SA Y demás Que ya son grupos Establecidos En la nevera Hay comida En la nevera Coja lo que pueda Los demás Vamos a dividirnos En algunos grupos No le pasa comida Ramiro Tranquilo Déjalo Entonces Y estos Se quedaron pegados Ahí Vamos a organizarnos Si quieres Yo voy con Usted Antonio Le faltan las masiquitas Y Alguno más Que se quiera venir Con nosotros Si quieren Vosotros dos Y Zack Vale, vale Y Vale Nosotros somos dos También Vale Pues Venganse ustedes dos Si quieres con nosotros Y Zack Que dirija otro grupo O que se une el grupo De Ramiro De Arcadia Que pueda comerciarme De casualidad La mía se quemó Subiendo Estos 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 Muchachos Creo que tú Eres el Número Veintiuno Vente a nuestro grupo El número De la batería Darko Coge El El Sombrero verde Coge tu grupo Ve al camión Y empieza a hacer el reparto Y Los posiciona ahí fuera Vale Los que están conmigo Los chatarreros Y Y Los otros dos Que me sigan Soy el del sombrero de camuflaje Que me sigan Fox Back Fox Espera Espera Que nosotros Nosotros Estamos acá Falta el chaval ¿Puedes organizar otro grupo? Que vayan con vosotros Sí Un segundo, eh Bueno, nosotros somos cuatro Imagino que Que ellos Al ser tantos Van a ser un solo grupo ¿No? Falta uno Somos siete Así es Sí Yo iré con ellos Ok, entonces ellos Ok, ok Entonces ellos En otro grupo ¿Ustedes dos? Si no os importa ¿No son ustedes dos? Afirmativo Ok, entonces Vénganse con nosotros Los del SAS No hay problema No hay ningún problema Nosotros ya seríamos El último grupo ¿No? Sí Esperad allí A que hagan el reparto Y ahora Hablaremos fuera De la comunicación Y la organización A través de la radio Ok, vamos a agarrar las cosas Entonces Muy bien Yo iré con vosotros Entiendo que Ya estáis acostumbrados A ir juntos Así que intentaré adaptarme Vuestras prácticas Y vuestra forma de moveros ¿Quién coordina ¿Quién coordina este grupo? ¿Quién coordina este grupo? Cualquiera De acuerdo Pues Ahora vamos a ir a recoger Algunas municiones Que van a repartir Y tenéis equipamiento Máscaras de gas Filtros y tal Para las zonas radiactivas Es negativo No están máscaras Ok Pues Traeré las máscaras ahora Y fuera hablaremos De la comunicación Vamos a tener Tres frecuencias de radio Una para cada grupo Así nos podremos Organizar entre nosotros Si tenemos que contactar Con otro grupo Utilizaremos Esas frecuencias ¿De acuerdo? Radio Vido Entendido Es posible Que nosotros Tomemos la ciudad Por la zona norte Voy a hablar Con el resto de grupos Para terminar de organizar Eso Perfecto Perfecto ¿De verdad podemos colaborar Con los infielos? Ah, en la gana Suba, no me sirve Pero siempre Suba Eh Y si te doy Unas cuantas balas De 7,62x54 ¿Qué munición utiliza? 5,56 ¿Verdad? 5,56 Vale, tome Vale, tome Punto 48 Y punto 3,80 Tres cajas Tres cajas para usted Y usted ¿Qué munición utiliza? Señorita Punto 48 Y punto 3,90 Aprovecha que Vale, tengo del 45 Le doy 4 cajas del 45 Vamos a comprar Vale, genial ¿Y del 3,80? Que tiene la escorpión ¿Tiene del 3,80? No tengo No sé si mi compañero ¿Tú en ese cofre Llevas munición del 3,80? Tened en cuenta Que hay que repartirla Entre esos grupos, ¿eh? Sí, sí Lo sé, lo sé Tengo 20 No tengo la caja Vale, creo que no Vale, si habéis terminado Pónganse por ahí Por la puerta ¿Usted? Eh, la máscara Por si acaso ¿Cómo? Eh, si se me arrastra A mi compañero Perker, ¿usted qué munición utiliza? El 7,62, ¿verdad? Ahí va uno ¿Necesitas mucho? Tres cajas de munición Antón Vamos a necesitar Unas 30 máscaras de gas Y unos 30 filtros Cuando puedas también, ¿vale? Antón, cuando pueda Darle también munición a Zack ¿Vale? A ver, ustedes Los del Zack Si necesito algo de Winchester Si puede ser De Winchester Vale Yo no tengo Ahora se la da a Antón Vale No, aquí no hay tampoco Cojan tres cajas de munición Cada persona, ¿vale? Por favor Se es justo con los demás Mira Aquí tienes balas Bienvenid Vamos a recoger La munición Y el equipamiento Antirradiación ¿Qué tipo de munición Necesitáis? Batiada Parece ser ¿Tenéis experiencia Contra esos bichos? Tenemos ¿Tienes algo de balas De Winchester por ahí? No Toda la munición Que teníamos Está ahí Con el otro cofre Para repartir Lo que queda de munición Que venga conmigo Nuestro grupo necesita también Vale, ustedes, señores Los de la capucha Vale, ¿qué munición Utilizan ustedes? Que también una autodestad Déjalo, déjalo en el suelo Y que cojan la que necesiten ya Cojan Cojan tres cajas cada persona Y si sobra Ahora repartimos más Entonces nosotros, señor ¿Con quién vamos a nosotros? Ahora, eh Ustedes Vais a ir con Zack Y los de Arcadia O sea, Ferker Ramiro Zack Y... Sí, sí que hay, sí que hay O sea, esta gente Con la que voy yo ¿Se llaman nosotros cuatro nada más? Le tiene Es rivalidad aquí Vamos a hacer unos cuatro grupos Más o menos Mirenle, güey Vale, está mi máscara de gas Supongo, ¿no? Ponte el pañuelo mientras Y cuando vayamos A la zona radiactiva Porque no lo ponemos Dicho Bien, ahora cuando terminemos De equiparnos Todos atentos Vamos a explicar Las frecuencias De comunicación Perdón ¿Alguien tiene Balas del 39? 9 por 39 ¿En los cofres hay? No, creo que de esa no hay No hay Acabo de mirar Sí que hay, sí que hay En los cofres se... Esa ¿Qué pasó? Vale, cojan una máscara de gas cada uno Me temo que tengo que insistir No hay del 9 por 39 No, parece que no hay Bueno Lo que tenemos, muchachos Si no, cojo otra arma En el camión hay alguna Que pueda servirte Bien, ¿todo el mundo tiene una radio? Voy a coger mis tres cajas de munición Así es, señor Zack Genial De acuerdo Si quieren puedo hacerle un poco Ah, no, radio, radio No Dios mío, son todos enfermos ¿Quién quería hacer el 9 por 39? A ver Atentos El 87.8 Es la frecuencia del primer grupo Grupo de Darko ¿De acuerdo? Genial Señores La 89 La 89 Atentos Atentos Por favor Todo el mundo El 87.8 El 89.5 Es la frecuencia del segundo grupo Fox SAS Toma Un par más El pego El 89.5 Así es Perfecto ¿Alguno usted tiene una radio de más? El 91.3 Es la frecuencia del tercer grupo Del nuestro Perfecto Afirmativo Gente Esto es importante Si no conocemos las frecuencias 87.7 Ay, Dios Esto es como un puto mercadillo ¿Tienes radio? Sí, sí, sí ¿Habéis entendido Los rangos de frecuencias? Todo claro Darco Darco Sí, sí, sí Sí, lo hemos entendido ¿Cuál era la nuestra? 87.7 87.8 Perfecto Y usted y la señorita la han pillado también Sí, ¿no? Sí, sí, sí Zonas Genial Reparto de zonas Darco, tú irás por el sur de Burkuta ¿De acuerdo? Sí Genial, el sur Sí En esa zona está la iglesia Recuerda lo que pasó la última vez Es una zona complicada Y con mucho ojo Vale Martín ya Que tu grupo parta ya Bueno, los más especializados Vale, vámonos Sí Voy a coger el mapa, un segundo ¿Tienen filtros? No, repartan filtros Y las máscaras Un momento No sé, yo no tengo Yo no tengo ni máscara Ni filtro Acá hay Chicos Ahí al lado del Del Aquí hay varias Las estoy sacando del camión No cojan los filtros Que hay dentro del camión Estos no valen Sí, un momento ¿Las repartimos entonces? Esto se limpiará un poco, ¿verdad? Está un poquito tucio Esto ahora nos toca limpiar a nosotros Ahí, ahora, boludo Bueno, lo limpo es el que no Lo limpo es el que no Sí Che, no, ¿qué hay una máscara más por ahí? Aquí en el solo hay una No, no, che Putos camiones Acá hay una tirada Acá hay una máscara tirada ¿Algún filtro? ¿Hay por ahí algún filtro? Sí ¿Te quedaste sin máscara? No, sí tengo Pero no es necesario A ver, ¿quién va a faltar por máscara? A mí, Omar Donde hay que colocarse las máscaras Es la zorra de los radiofiles Venga por acá, el que le falte Sí, pero faltan filtros A mí si me dan filtros Si me dan filtros, mejor Aquí, aquí tengo algunos Está bien Tomen Creo que es este A ver, prueben Qué puto caos ¿Comida? ¿Repartimos en algún lado comida? Así es Toma, falta, tú suelta Sí, es este, es este Tomen Muy bien, no se lo pongan todavía Agarrate un filtro, Luke Ahí tienen pallatas ¿Podés navascay? Sí ¿Desaparecen? Faltan filtros ¿Qué camiones? Unos cuantos No los cloques de primeras en las máscaras ¿Voy por más filtros? No los cloques de primeras en las máscaras Si no se les va a gastar Le va a entrar polvo y se van a dañar Eh, ahora traemos Vos ¿No tenés nada, no? Román, ¿tenéis comida? Sí, yo te veo ¿No? No, no ¿No? Fox ¿Listo qué? ¿A quién le faltan filtros? ¿A quién le faltan filtros? ¿A qué coger? Toma ¿Sí, sí, sí, sí Toma comida ¿A quién le faltan filtros? Toma Ahí tiene un favor de la tos A mí Perfecto Perfecto, por aguantar el asesio Hola, Raritos ¿Tú eres Morrison, no? ¡Venga, a mí! Sí Sí Hay que haber cargador Venga, que hazme cuenta Porque si no, es morir de a dios Yo para mi grupo necesito otro Uno cada uno No, no, no No sé si a vos Uno cada uno Yo soy fantasma Toma 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 ¿A quién le faltan equipamientos? Los del grupo uno Una vez que todos hayáis cogido vuestra máscara y filtro Venid a mí Que vamos a partir Ya estáis todos Vale ¿Los filtros? Chaval, la señorita Vale Tenéis vuestra máscara negada y vuestro filtro Sí, no sé cómo se usa La verdad, pero ahora por el camino me explica Vale Vale, genial, vamos ¿Qué tiran dos? ¿Qué tiran dos? ¿Qué tiran dos? Debería, debería quitarte el filtro de la máscara Si no se te va a gastar Espera Espera que te voy a ir con mi Omar Quítate el filtro Ahí está Nosotros estamos todos listos ¿Tenéis todo? Estamos listos ¿A quién le falta la máscara o el filtro? Venga, que me voy ¿Nada? ¿Nada? Ya, Anton Rath Nada, nada Deja Gracias Bien, gracias Fox Sí, mira, tengo uno ¿Qué? Vosotros vais a entrar por la zona norte ¿De acuerdo? Darko va por el sur con su grupo Vale Perfecto De acuerdo ¿Necesitamos la radio prendida? Ir saliendo ya ¿Radio prendida? Vale, nos vamos Luego nos comunicaremos por radio Ok, la dejamos prendida entonces Vamos, vamos, vamos Sí, dejad prendida en la de vuestro grupo Joder, lo hemos explicado antes ¿Tenéis todo radio? Es afirmativo Sí Bien, ponad la Coge hermano La frecuencia 91.3 Creo que Santo 91.3 Santo Tienes filtro Pero tenemos que partir Sí De acuerdo, partimos Nosotros entraremos por el este El grupo de Darko Entrará por el sur Por la zona de la iglesia El grupo de Fox y el Sass Entrará por el norte Y nosotros por el este Hay que hacer limpieza De todo podrido, mutante O bicho extraño Que veamos por allí Por la zona De acuerdo Entendido Pues vamos Estáis todos en frecuencia de radio Ahora probaremos Bien, ahora de camino nos dispersamos Un poco Y probamos Y escuchamos bien la radio Todos De acuerdo Arregido Madre mía Que organización Gente Un montón de peña Que había aquí Allí se ve En los edificios de Burkuta En aquella dirección Todos en radio Están con la radio apagada Cuando subamos Cuando subamos a la colina Hacemos un par de comunicaciones Con los otros grupos Que nos digan cómo van Vamos a ver Perdón, compañero, compañero. Buenas, aconcha. Buenas tardes. 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 Grupo 1 Estamos justo al este de Gorkuta Vamos a entrar Empezamos a escuchar esos bichos En la iglesia, de acuerdo Cuidado con el fuego cruzado Grupo 2, Fox Estamos justo a las puertas de Gorkuta En la zona este Me copia Sí Sí, nosotros también escuchamos esos aullidos Vamos a entrar Cuidado con el fuego cruzado, de acuerdo Ustedes, ustedes, no se separen Vamos a entrar Póngase las máscaras así Adelante Adelante Vamos Por el norte y por el sur ya están dando Con movimiento Con movimiento Peritos Estamos entre medio de todo el grupo, ¿verdad? Sí, he pedido que tengan cuidado con el fuego cruzado Avanzamos, por eso los edificios en ruina Este grupo está limpiando A nuestra derecha y a nuestra izquierda De acuerdo Lo ha gustado ¡Suscríbete! Hay que lanzar eso ahí, ¿o qué? Joder, adelante, chico, había entrado Un poco más adelante tenía entrada Que pesa mucho el chaleco este ¡Avancemos! ¿Es algo? Vamos, vamos Vamos, vamos Sal en la chata, sal en la chata Sal en la chata ¿l...? ¿Los soldados? Sí, sí, ganaron por la pega, pero eso No sé, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene esos bichos se mueven en manada si nos encontramos a uno seguro que hay dos o tres más entendido vamos a hacer centro de Burkuta pero Burkutian quien lleva la maquina como dice el muchacho la maquina la otra vez quien la lleva lo llevamos maquina los que estéis delante agacharos cuidado con el fuego amigo la maquina la maquina vamos recargo limpio limpio seguimos avanzando tiran atrás Odigna atrás Entra arte en fuego Estamos bien todos Si, dos podridos más por atrás Perros, perros, lobos, lobos En posición de gana Posiciones elevadas Cuidado ahí Cuidado Cuidado No mueren, no mueren Listo, listo Continuemos, estamos en nuevo Estamos muy expuestos aquí Sigamos A la azotea en el colegio Lobos en retaguardia Un poco Alto el fuego cuando podáis Necesito poder comunicarme Grupo 1, ¿cómo vais? Estamos en el instituto En la azotea de instituto ¿Necesitáis ayuda? ¿Necesitáis ayuda? ¿Pero cómo vais? ¿Necesitáis apoyo? Suena la plaza Darko Necesito comunicación ¿Necesitáis apoyo? Voy abajo por lo demás Vale, vamos para arriba Vamos No queda nadie abajo, ¿verdad? Vale, ya Vamos arriba Grupo 1, Darko ¿Me escucháis? Cambio ¿Me escucháis? Cambio Maldita sea Me he quedado sin baterías Grupo 2, Fox Sash, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? He cambiado mucho Estamos en lo alto En la azotea de instituto En la azotea En la azotea de instituto Por el otro lado Hace mucho tiempo Sí, ya De eso Vamos a continuar Vamos, hermano Aquí vino Muchos para jefe Hemos visto una especie De caja Con el símbolo No nuclear De toda la entrada Del instituto Echamos un vistazo Continuamos Habéis recargado todos Voy a bajar Primero limpiemos el patio ホamentos C Fraga Hay un tipo Hay un Hay un tipo Gente ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién es? ¿Qué dices? Esa Bueno Y Recibido Vale, lo que pueda Vámonos con el patio y salgamos a la plaza ¡Qué bien suena el viejo AK joder! ¡Ayúdenme! Muchachos venid para acá, estamos limpiando, venid para acá Venid para acá, tranquilo baja las manos, tranquilo, tranquilo, tranquilos estamos limpiando por cuta, deputantes y podridos, uniros a nosotros Vamos, continuemos gente Muchos mutantes, muchos mutantes, pegaros, cubrid Necesito apoyo en la plaza Te tenemos cubierto desde arriba De acuerdo Vamos muchachos, venid Si, 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 cuidado, todavía quedaran algunos rezagados por la zona, aún aquí, a ver si podemos entrar por los dos sitios Tenemos que bajar hermano Si, 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 si Tira la mano, tira la mano Que se sepa el tiempo No Está informado por radio, no lo ha recibido Unos filtros y vendas aquí, para que los necesite Si, si Voy a informar de nuestra posición Discu계an En la где Happily Lance visual Conmigo Que? Yo tengo lo llevo Como? Conmigo Migo Voy a informar D'Arco, D'Arco. Grupo 3, estamos en la plaza. ¿Dónde estáis? Estamos en la azotea, Zack. Robot, chichillo, eh. ¿Qué azotea? ¿Qué azotea? Es la del colegio. Ah, perfecto. Os veo, os veo. Escucha, D'Arco. A partir de la plaza, ocúpate del sector sur. A la izquierda. Nosotros tiraremos a la derecha. Está limpio ya. Perfecto. Tengo que salir con tanto de la esquina. Claro, les hemos partido la madre, que no veas. De acuerdo. Vale. Lo que les mandé, señores, a la derecha. Manténse por toda la azotea para cubrir todos los sectores posibles. Venga. Sí, los niveles de radiación de aquí son... ...bajos. Estas máscaras nos protegen, no os preocupéis. Fox. Fox. ¿No sabéis que he cogido? No había dado cuenta. ¿No sabéis que había cogido? Grupo 2, Fox. ¿Me escucháis? Sí, sí. Lo escuchamos. Cuidado. ¿Dónde está? Estamos en la plaza. Grupo 1 y Grupo 2 nos hacemos. Estamos en la plaza. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? En un edificio, ahora vamos. De acuerdo. De acuerdo. Seguimos limpiando. Seguimos limpiando. Buen trabajo, chicos. Ya terminamos. ¿Qué? ¿Trajeron vodka? Supongo que sí, ¿no? Es que se los fiestan. Ya quedaran algunos rezagados, seguramente. Nosotros somos del grupo de Fox, pero no hemos jugado. No creo que los fósiles. Vale, vale. Bueno, avísenme. Venid unos cuantos conmigo, por si queda algún bicho de esos por allí. Por allí. Parece que está todo limpio ya. El resto, quedarnos aquí en el instituto. Ahora vendremos. Zack, aguardamos aquí o nos regrupamos en algún otro sitio. Ahora viene. Aguardad aquí. Genial. Ya habéis oído, chicos. A vuestra exposición. Venga. Sigamos. Esperamos. ¿Nos vemos en el tejado? No, es más seguro. Si. Vayamos al SOT a todos, lo que podamos. Si. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! 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 ¡La quimera! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos terminado! ¡Somos la hostia! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Escucho uno! ¿Dónde? 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 ¡No lo escuchaste! ¡Acá! ¡Saltó! 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 ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Línea de tiradores! ¡Ah! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Es un perro! ¡Si se queda sin munición quédese atrás! ¡Pero qué perro! ¡Solo estaba sin demonios! ¡No me lo creo! ¿Qué pasa? ¡Pero tirenle! ¡No me hagan cariño! ¡Tiren la pelota! ¡Tiren la pelota! ¡Tiren la pelota! ¡Tiren la pelota! ¡Es algo que tiene una pelota! ¡Y no me ha atrevo dispararte! ¡Ya no me ha atrevo dispararte! ¡Tiren la pelota! ¡Tiren la pelota! ¡Salgamos de aquí! ¡Esta zona es muy compleja! ¡Está muy compleja! ¡Tiren la pelota! ¡Es mejor subir a la azotea! ¡El grupo 2 están a azotea cubriendo! ¡Venid! ¡Seguidme! Estamos algo mareados todos El sur El sur se ha quedado ¡Guardian, espera! ¡Guardian! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Sí, dividiros! ¡Escuchadme, dividiros! ¡Volver por los pesos del sur y por el norte! Y nos veremos en Arcadia Creo que Ben, necesito encontrar algún lugar En el que las comunicaciones funcionen bien Vale, te sigo ¿Cómo te llamabas, muchacho? Es el pan Ah, Fran, abierto Subamos a uno de estos edificios Sí, sí, creo que hay para mejor cobertura Camarada, que estoy perdido, ¿dónde andas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me oyes? Sí, te oigo Estamos subiendo la foto del edificio Detrás del... Frente del instituto Voy a quitarme esta máscara No puedo respirar, joder Creo que falta el gran grupo de los Paz ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¿Me oye? No, no, tengo una radio Tengo una radio Eso Darko, grupo 1 ¿Me escucháis? Darko, grupo 1 ¿Me escucháis? Nos estamos retirando Nos vemos en Arcadia Sí Sí Perfecto Fox, grupo 2 ¿Me escucháis? Sí Te escuchamos Nos replegamos Volved por vuestros pasos Por si ha quedado alguno vivo Y nos vemos en Arcadia Ok Cuidado Bueno, ya Tenemos un compañero de Arcadia Atrapado en un En un edificio ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé Simplemente sabe Que está en un edificio Frente al instituto De acuerdo Vamos por allá ¿Dónde te encuentras? Grupo 3 Nos replegamos Tenemos un compañero Que está atrapado en un edificio Le vamos a ayudar Y tiramos para Arcadia ¿Dónde te encuentras? ¿Cuál es tu posición? Copiado Tiro una granada de humo Estoy en una azotea No puedo Estoy en uno de los apartamentos No puedo salir Tengo varios perros acá Grupo 3 ¿Me copias? Está en el frente nuestro Tiro una granada de humo Guardián Guardián, ¿has escuchado eso? Sí, ¿qué han dicho? Paga la radio Apaga la radio Apaga la radio Apaga la radio La radio Apaga la radio ¿Tienes escuchado? A los tipos que venían con nosotros ¿Qué han dicho? Creo que intentan ahora algo No lo entendí bien, pero No era nada bueno Bueno, bueno Vayamos a porto compañero Luego veremos qué pasa Apaga la radio Me escucho ¿Escuchas a los mares? ¿Dónde sigue corta ahora? Ah, pero ahora tengo una portada Mira, mira, mira Creo que Creo que Tengo compañeras de Vencerte Vamos Ve tú delante muchacho Sí, voy voy Te sigo ¿Debo que me llaman? ¿Debo que me llaman? Creo que sí, voy a ponerlo Aquí va a entrar el humo, pero no lo ve Vaya, estaba enfrente, está enfrente, está enfrente Espera, tienes una venga a la barbo, avisaré de que vamos de camino Déjame tu radio, muchacho Toma, tengo una radio Aquí, tengo también esa radio Vale Espera, es que no lo teníamos para allá, ¿de acuerdo? Sí, sí, vamos para allá ¿Sabes qué ha pasado con el Fremián con nosotros? No, no, no No, no sé, escuché algo raro Creo que están allí En lo alto del instituto ¿Están pagando la radio? Vamos a juntarnos con tu compañero e intentamos comunicarnos con Ramiro y el resto Sí, está ahí enfrente Está ahí enfrente, el estuco es enfrente ¿Por dónde podemos bajar? Por aquí, por aquí Sí, está ahí enfrente Seguir que ya va, por allá Ya va, ya va No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que ya te has ido al instituto? Están muriendo, Gorian Vale, vale, vale Hay que haber visto todo, Gorian Segundo Bueno, gente Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí El evento ya ha terminado Y ya lo que queda es que nos volvamos a juntar en arcade y todo eso Y es que me está yendo, como estáis viendo A 15 FPS No sé qué está pasando Pero el OBS se está comiendo Todo a todos mis FPS Así que vamos a pararlo por aquí Y luego Si acaso ya Lo grabaré o no sé lo que haré Me cortamos por aquí la emisión, ¿vale? Que si no Voy a poder continuar Muchas gracias a todos Por las visualizaciones Por seguir Y por apoyar este canal ¡Gracias!